Ahora con ustedes, Tiempo de Oración Hola, soy la pastora Pilar Faro, les saludo con una palabra de unción y de bendición Aquí en nuestro maravilloso día de intercesión 21 días de intercesión por nuestra familia Prepárate para la batalla Día 3 Cuando inicias una campaña de esta envergadura bíblica Entras en una batalla espiritual Ve conmigo, porque vamos a ir orando, hablando, intercediendo Papel y lápiz y un espíritu enseñable para lo que Adonai Tiene para nosotros en este día número 3 ¿Listos? Alista tu palabra en el libro de Efesios 6, 10 al 12 Barujata Adonai no ten hataracto Bendito eres tú Adonai, dador de la Torah El libro de Efesios capítulo 6, verso del 10 al 12 Dice una palabra Hay una palabra allí Sean fuertes en el Adonai y en su gran poder Póngase en toda la armadura de Adonai Para poder mantenerse firme contra todas las estrategias de Hasatán Pues no luchamos contra los enemigos de carne y huesos Sino contra gobernadores, contra malignos autoridades del mundo invisible Contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso Y contra espíritus malignos de los lugares celestiales Esta palabra en la red de 21 días de intercesión por nuestros hijos Tiene que hacer un clic en tu vida ¿Sabes que nos enseña que nuestra batalla no es contra tu prójimo? ¿Sabes que nos enseña que tu batalla no es contra tu esposo Ni contra tus hijos, ni contra tu esposa Ni contra nadie en la tierra? Sí, sí, pastora, yo sé eso Sí, pero saberlo y aplicarlo son dos cosas diferentes Tu batalla espiritual es contra gobernadores malignos Y contra espíritus malignos en los lugares celestiales Esa batalla tienes que aprender a manejarla Porque a veces la batalla la creemos contra nuestra propia sangre En estos 21 días de intercesión No solo entraremos en una batalla contra las potestades y los espíritus de este mundo Sino también entraremos en una batalla contra nuestra propia carne Y contra nuestra propia naturaleza Pecaminosa Ven conmigo a Galatas capítulo 5 Verso 17 La naturaleza pecaminosa Desea hacer el mal Que es precisamente lo contrario de lo que quiere el ruja El espíritu de Adonai Y el espíritu nos da deseos Que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí Entonces Ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones Ustedes no pueden decir Ah, si es que como yo tengo buenas intenciones La naturaleza pecaminosa no me domina Discúlpame Hazle una auditoría a lo que están diciendo Porque esta carnalidad todavía está en nosotros Entonces Prepárate a hacer una batalla contra estas cosas En estos 21 días de intercesión y de oración por tu familia Efesios capítulo 6 Verso 13 al 18 Nos describe la armadura de Adonai Que cada creyente debe ponerse para una batalla espiritual Por eso en Gálatas 5, 16, 18, 22, al 25 Nos habla de como ser guiados por el ruja No por la carne Y el fruto del espíritu El fruto del ruja Da cuando somos llenados De él En los siguientes días amados Hablaremos más a fondo sobre cómo luchar contra Hazatán y la carne Para que estos 21 días de intercesión Y este tiempo de oración Sean verdaderamente eficaces Y no sea una campaña más Dentro de las que tomas ¿Cuál es el enfoque del día 3? Ora Ora por el equipo de gente Que está alrededor tuyo en este momento Ora para que la presencia de Adonai Comience a fluir en tu casa En tu matrimonio En tu familia Con el poder de la palabra Que trae verdaderamente un concepto espiritual Abacados En el nombre de Yeshua Y bajo el gobierno del ruja Con él nos presentamos Delante de ti Abba La naturaleza carnal Que necesita ser dominada Por ti Abacados Necesito en esta hora Padre Presentarme delante de ti En el nombre de Yeshua Te pedimos que quebrantes Toda influencia maligna Todo objeto Y todo poder antagónico Que se quiera venir A llegar a nuestro hogar Poderoso Rey Que plantamos Toda maldición Todo conjuro Toda palabra De malicencia De rezo De hechicería De brujería Que haya venido Contra nuestra carne Anulamos y desechamos Toda influencia Y toda actividad De nuestras vidas Atamos y echamos fuera Todo demonio Que ministre maldiciones A nuestra carne Todo objeto En nuestro hogar Que está encubierto Por la poderosa Sangre de Yeshua En esta hora Te pedimos que nos santifiques Este cuerpo carnal En el nombre de Yeshua Te pedimos que tomes Autoridad de este cuerpo En el nombre de Yeshua Amacanos Anulamos toda influencia Maligna Toda actividad Toda actitud Toda poder Toda actitud Que viene a venir Contra nuestra casa Nuestra familia Y nuestros hijos Ahora mismo En el nombre de Yeshua Quebrantamos Toda maldición Que viene a través De esas memorias Toda actitud De carnal Que venga La actividad De lo que haya vivido Esta casa Si han vivido Dueños anteriores Padre celestial En esta hora Te pedimos perdón Por todos los pecados Que hayan cometido En este territorio Mi rey soberano Ahora mismo Declaramos Señor En este momento Limpio Nuestra casa Nuestro hogar Nuestra familia Tomamos autoridad En el nombre de Yeshua Amachia Padre del cielo Y de la tierra Está escrito El mundo entero Está Bajo el maligno Pero tu poder Está bajo el territorio De aquellos Que te obedecemos Mi rey soberano Por eso Hoy declaramos Que todo Lo que está En esta casa Incluido Nuestra mente Nuestro espíritu Nuestros cuerpos Están consagrados Están consagrados A la orden De Adonai Ahora mismo Nuestra carne Nuestro cuerpo Nuestro espíritu Nuestra alma Los santificamos Por el poder De tu palabra Sabemos que hoy Esta ropa Que usamos Tiene que quedar En santidad También Poderoso rey Soberano Señor Del universo Empezamos En este momento Y declaramos Señor Por el poder Este mundo En el cual Estamos de paso Asimismo Padre celestial Andan Así En la vida Espiritual De nuestra casa En nuestra familia Queremos andar En obediencia Por eso Por eso Padre glorioso Y eterno Todo lo que No quiera andar En obediencia En nuestra casa Está echado Fuera En el nombre De Yeshua Todo espíritu De hechicería Brujería Perversa Por el mundo Todo traje Diabólico En el nombre De Yeshua Jamashía Toda posición Señor Que quiera venir Como lobo rapaz A nuestro territorio Ahora mismo Recibimos discernimiento Y sabiduría Para entender Lo que no se entiende Ahora Padre Quebrantamos Toda hechicería Toda brujería Toda maldición Toda consagración Y todo rezo En este momento Señor Invocamos tu nombre Padre Invocamos el nombre De Yeshua En nuestro hogar Y en nuestra familia Destruimos toda maldición Que pase Sobre esta casa Señor Ahora en el nombre De Yeshua Sobre esta tierra En la que estamos Sobre esta ciudad En la que vivimos Que la tierra Se purifique Completamente Porque nosotros Somos gente De reino Y gente De reino Que vive En obediencia Poderoso rey Que en esta casa Sea renovada Y limpia Destruimos todo pacto Señor Todo conjuro Toda asignación En la que vivimos Toma la autoridad Sobre la mente De nuestros hijos Sobre nuestro esposo Sobre nuestra esposa En el nombre De Yeshua Todos estos demonios Los echamos Fuera de nuestro Territorio Y renunciamos A ellos Renunciamos A que estén En nuestra carne Renunciamos Hasta la naturaleza Carnal Que no nos deja Vivir En los dones Y el rújaco Desde nuestro corazón Y nuestra mente Ahora Señor Frustramos Todo plan Toda maquinación De diseño Y asalto De Hasatán Para cualquiera De nosotros En mi casa En nuestro hogar En nuestra familia Cualquier pestilencia Que ande de día Cualquier saeta Que ande en la oscuridad Señor Ahora para nuestra Descentencia No avanzará más No prosperará más Nunca más prosperará En nuestra descendencia En el poderoso Nombre De Yeshua Jamashía Y yo te invito A seguir orando No pares Con solo mi oración Sigue intercediendo Sigue orando Sigue renunciando Sigue purificando Tu naturaleza Carnal Dile al eterno Que el eterno Pueda crecer Y que la carne Venga en nosotros Barujatá Adonai Adonai Eloheinu Adonai Echadá Adonai Echadá Adonai Dile a Adonai Dile a Adonai Dile a Adonai